Cuberas, cuberos y cubitos, vamos con un unboxing que bueno, ya tenía ganas de grabarlo, bueno tengo aquí a Goku que me va a ayudar, no sé si va a ser posible porque esto está muy duro para él, pero bueno a ver si en modo Super Saiyan, a ver si es posible abrir este paquetito, así sí que puede, sí que puede, te cuesta, te cuesta, pero sí que puede, ya sabéis que cubo es, porque lo habré puesto seguramente en la miniatura y en el título, pues esto es un cubo, un concepto de cubo, los camouflage, que están muy chulos como concepto, aunque yo siempre digo, no puedes con esto, con el doble precinto no puedes, mira va, que no tengo todo el día, que voy a mano de las herramientas profesionales. Pues es un concepto de Wittiden, imagino que se lo inventaron ellos porque creo que estos cubos solo los hacen, solo los hace Wittiden. Bueno, he pedido a Cubein, como suele ser hábito últimamente. Y bueno, decía que estos cubos, a base de rigor, estos cubos, el concepto está muy chulo, pero yo siempre he dicho que son carísimos, para lo que aquí lo tenemos. Este, si no recuerdo mal, es el llamado 224, 2, o 2, 4, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 4, sí, te echan la caja que aquí viene como 2, 4, sí. Es un concepto muy chulo, pero cuando tienes un cubito en tu mano y lo ves, pues la verdad es que son cuatro plastiquitos, ¿cómo es posible que sean tan caros estos cubos? Porque, bueno, yo me compré en su día este de aquí, que es el 234, exacto, 234, y como veis yo me quejaba de que, bueno, esto está completamente hueco por arriba y por abajo. Que vamos, que aquí ahorran material una barbaridad, si no vas con cuidado, a veces, es posible que te popee. Y bueno, suelo escuchar el ruidito y dices, bueno, me hace un cubo un poquito de poca calidad, en principio, es lo que parece. Entonces, claro, este en su día me costó, vamos a ver que me acuerde, 23 euros, creo que 23 seguros, eh, iba a decir 26, pero bueno, no me la quiero jugar. Entonces, claro, es un precio que, que bueno, que, ya digo, cubo es chulo, el concepto está bien, muy divertido, pero te da esa sensación de que te están tomando el pelo un poquito por el material que trae, ¿no? Entonces, claro, yo ya había abandonado la idea de comprarme más, más camuflajes. Pero, pero, y aquí va el tip del día, en, tú los buscas estos en cualquier sitio y en, vale, pues veintipico, ¿vale? Pues en CubeIn están prácticamente, o sin prácticamente, a mitad de precio. Vale, este, por ejemplo, eh, me ha costado 9,95, pongamos 10 euros, más el envío, vale, si te lo compras solo, el envío son 4 euros, vale, por tanto, son 13 euros, ya te sale mucho más a cuenta que comprarlo en otro sitio, pero bueno, si aprovechas el pedido y con otros cubos, al final el envío más o menos te sale por 2 euros, vale, pues cuenta. 10 y 2, pues bueno, 12 euros. Por 12 euros este cubo, pues ya es un precio más que razonable, ¿vale? Que bueno, yo lo que digo siempre, este cubo te lo saca Shensho, o te lo saca, eh, Kiji, y en 3-4 euros lo tienes en tu casa seguro, ¿vale? Pero bueno, no nos vayamos a los extremos y, visto lo visto, es un precio que está muy bien, ¿vale? No todos los camuflages que están en Cubain son a 10 euros, pero bueno, están en el rango de 10, 12, 15, ¿vale? Que son precios, ya digo, más que razonables. Y nada, bueno, pues, fijaos que chulada. Vamos aquí un subo, subo, bajo, bajo, ¿vale? Está muy bien, ¿vale? Y giran muy bien, ya digo, si los giras así rápido, como todos los Wittiden del mundo, si los giras un poquito rápido y te descuidas, pues, te puede popear una pieza, ¿vale? Pero bueno, si vas con cuidadito, estos cubos van muy bien. Este ya no lo giro tan alegremente, porque parece que se quiere enganchar a veces. Pero bueno, para trabajar está bien. Voy a hacer aquí un sexy. Está chulo, está chulo. No sé qué me deparará este cubo, la verdad. Más o menos, bueno, el concepto este ya lo conozco. Pero con distintas dimensiones, pues, no lo sé, distintas de esta, ¿vale? No sé si habrá alguna historia. Pero bueno, a simple vista parece, no sé, un cuboide... ¿No? Con bandage, ¿no? Podría parecer. Es decir, si cogiéramos un cuboide 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Un 4, 4, 4, 6, y hiciéramos el bandage aquí, bloqueáramos estas piezas de aquí arriba y en el de aquí abajo, pues, a priori, parece que sea el mismo cubo. ¿Cómo lo veis? ¿Es el mismo cubo o no? Es un cuboide 4, 4, 6, con bandage. Parece que sí. Este no es lo que parece, así que... Vale, porque fijaos... Vale, está como asimétrico, ¿vale? Y bueno, este tiene una resolución, pues, bastante interesante. Y este, pues, a simple vista parece más fácil. Más fácil que este. Porque ya digo que parece un cuboide... Bueno, que sí, que se deforma y tal. Pero bueno. Pues nada, recomendado los camouflage en Cubein. Por precio. Ya digo, a mitad de precio, ¿eh? De donde... Bueno, yo lo solía comprar en Aliexpress. Y aquí sale a mitad de precio. Así que, bueno, ya digo. Lo tiene que comentar porque para mí es una ganga. Tener estos cubos a este precio, ¿vale? Pues bueno, esto es todo en el unboxing. Cubitos muy interesantes. Seguramente me haga con algún otro de la gama. Porque digo, están en ese rango de 10-15 euros. Yo creo que sí que me merece la pena. Y nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.